En este video te traigo 3 trucos muy fáciles de hacer para principiantes para que sorprendas a todos tus amigos y comiences tu camino dominando muchos trucos de trompo En cada uno de los trucos te estaré enseñando su técnica correcta y aparte te mostraré algunos errores muy comunes y recomendaciones para que de esa forma te los aprendas muy rápidamente y te conviertas en un verdadero jugador de trompo Así que no se diga más y empecemos Ok, anteriormente ya había subido un video sobre 5 trucos muy sencillos para principiantes Por lo tanto, hoy te traigo otros 3 trucos que igual son muy sencillos solamente que tienen una dificultad un poquito más elevada Así que si tú crees que los trucos que veremos el día de hoy son muy difíciles para ti pues ve a ver ese otro video que ya te mencioné ya que los trucos que te pongo ahí son más fáciles Y no olvides dejar tu like en este y en el otro video Ah, y también suscríbete por si aún no lo has hecho Bueno, lo único que necesitaremos es nuestro trompo y obviamente su cuerda De preferencia que el trompo sea de plástico porque resulta un poco más fácil hacer los trucos con ese tipo de trompos En la explicación de cada truco quiero que pongas mucha atención para que sepas hacerlos correctamente y pon todo tu empeño para dominarlos Primer truco El cohete Pero con una pequeña variante que va a ser el cohete con el aro que básicamente sigue las mismas leyes que el cohete normal Solo que en este en vez de hacer el trompo con la cuerda lo vamos a hacer pero con el aro Así que veamos cómo se hace Para este truco necesitamos tener dominado el truco del dormilón Pero si no sabes cómo hacerlo te dejo mi video aquí arriba donde te enseño su técnica muy claramente Ok, comenzamos el truco con un dormilón Luego de eso agarramos el aro y lo insertamos por debajo de la punta del trompo Después agarramos la cuerda con la mano derecha y la vamos deslizando hasta el extremo Luego colocamos la estrella entre los dedos índice y medio como lo hacemos normalmente Seguido de esto sujetamos muy bien la cuerda con los dedos y hacemos un fuerte tirón hacia arriba para que el trompo de esa manera llegue a la palma de la mano Y ahora el error que más cometía en este truco es que en la parte de hacer el tirón con la cuerda hacia arriba lo hacía con muy poca fuerza y por lo tanto el trompo no llegaba a la palma de la mano Así que en esa parte haz el tirón con más fuerza de la que tenías planeada De esa manera el trompo no tendrá mucho problema al llegar a la palma de la mano Y ahora una recomendación que te doy para que el truco te salga mejor es que después de que hagas el dormilón agarra el extremo de la cuerda con tu mano izquierda y luego de insertar el aro en la punta del trompo sujeta la mitad de la cuerda con la mano derecha y con ella misma realiza el tirón hacia arriba De esa forma el truco te será más sencillo Segundo truco Las escaleras eléctricas Una de las tantas variantes que existe del truco del puente solo que en este en vez de cruzar de mano a mano lo va a hacer desde el piso a la palma También es muy pero muy sencillo de hacer y muy sorprendente a simple vista Así que veamos su técnica correcta Ok empezamos el truco con un dormilón Luego de eso colocamos la cuerda en frente del trompo y dejamos caer el extremo de cuerda que estábamos agarrando con la mano izquierda Después pisamos ese pedazo de cuerda con el pie izquierdo y damos una vuelta a la punta del trompo hacia nuestra derecha Estiramos un poco la cuerda y nos ponemos en esa posición del cuerpo Y sí, sé que es un poco rara pero así se hace el truco Luego de todo eso hacemos un pequeño tirón con ese movimiento de la muñeca y el trompo recorrerá toda la cuerda hasta llegar a la palma de la mano Y ahora el error que creo que más se comete en este tipo de trucos es que después del dormilón coloquemos la cuerda por detrás del trompo y demos la vuelta con la cuerda hacia la izquierda Esto no debe ser así ya que el trompo se irá para el otro lado y chocará con el pie No olvides que la cuerda se debe colocar por delante y la vuelta debe ser hacia la derecha De esa forma el trompo sí llegará a la palma de la mano Ahora una recomendación para que el truco te salga muy bien es que en la parte donde el trompo recorre la cuerda justo antes de que llegue a la palma de la mano haz que haga un pequeño salto con la cuerda de esa manera como se ve en el video De esa forma el trompo llegará con más facilidad a la palma de la mano Tercer truco uno que quizás ya muchos de ustedes han de conocer y se llama el truco del túnel una variante muy reconocida del boomerang en el que el trompo cruza por debajo de la pierna y quizás por esa razón muchos de ustedes han de pensar que el truco va a ser muy difícil pero la verdad yo no lo creo tanto porque si tú te sabes el truco del boomerang a la perfección este no te será ningún problema así que veamos cómo se hace Ok como ya había dicho para este truco ya deberás tener dominado el truco del boomerang que igual si no sabes cómo hacerlo te dejo aquí arriba mi tutorial sobre cómo hacer ese truco Ok para este truco básicamente vamos a hacer un boomerang pero por debajo de la pierna contraria a nuestra mano dominante o sea que si tú manejas el trompo con la mano derecha deberás levantar la pierna izquierda así que lo que haremos es aventar el trompo para hacer el boomerang pero por debajo de la pierna entonces esto quedaría algo así soltamos el trompo e inmediatamente levantamos la pierna izquierda el tirón hacia arriba que hacemos deberá ser un poco más fuerte que cuando hacemos un boomerang normal para que el trompo no tenga problema al llegar a la palma de la mano y ahora el error que más veo que la gente comete es que hacen el boomerang pero por debajo de la pierna de su mano dominante y esto va a causar que no haya el suficiente espacio para poder hacer el boomerang y por lo tanto el truco no nos saldrá por eso te recuerdo que la pierna que deberás levantar deberá ser la contraria a tu mano dominante de esta forma el trompo tendrá suficiente espacio para poder hacer el boomerang ahora una recomendación para que el truco te salga mejor es que el momento de hacer el boomerang por debajo de la pierna lo hagamos pero levantándola un poco más de lo debido y también haciendo la rodilla un poquito más para adelante haciendo esto el trompo no tendrá ningún problema al pasar por la pierna y podremos hacer el truco muchísimo mejor antes de terminar con el vídeo quiero dejarte algo muy en claro y es que en cada uno de los trucos necesitarás de mucha pero mucha paciencia actualmente vivimos en una sociedad que se está acostumbrando o más bien está muy acostumbrada a lograr todo lo que quiere de una manera rápida y sin esfuerzo alguno por lo tanto el 50 o hasta 90% de las personas que vio este vídeo quizás se puso a practicar los trucos pero en cuestión de minutos notó que no le salían y se rindieron así como sin nada sin dedicarles al menos un poquito de esfuerzo entonces tú que llegaste a esta parte del vídeo quiero que te pongas a practicar los trucos no importa si pasas horas días semanas practicando tú demuestra que tienes el valor para lograr cosas muy difíciles que no cualquiera que no tiene valor en sí mismo puede lograr aplica cada cosa que te dije en el vídeo aquí te di hasta errores comunes y recomendaciones y verás que tomando cada una de esas cosas en cuenta poco a poco verás resultados y dominarás los trucos el secreto es que solo debes ser constante y no rendirte yo sé que tú puedes solo por favor te pido que tengas mucha paciencia al practicarlos ya que nos queda un largo camino por recorrer en esto de los trucos de trompo si llegaste hasta aquí quiere decir que tienes un gran interés por saber todo lo que tenga que ver con los trompos así que por favor regálame un buen like para traer más vídeos como este aprovecho para mandarle un saludo a Adrián Alvarado Gael Gn y José Robinson muchísimas gracias por apoyar el canal de este lado te dejo mi vídeo sobre cómo hacer combinaciones ahí te muestro una guía muy completa para que sepas cómo hacerlas y de este lado te puedes suscribir y activar la campanita para no perder todos los vídeos que estaré subiendo y bueno eso sería todo adiós no 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 no